Un saludo para la audiencia de Radio Habana, Cuba. Una cifra inédita de cinco cubanos, entre ellos el astro de la selección de Cuba, Robert Landis Simón, disputarán desde este miércoles la final de la Superliga de Volleyball de Italia, el principal torneo del deporte de la malla alta en la mejor liga del mundo. Simón vaticina que será una final bien reñida, similar a la del año 2019, cuando el Lube Chivitanova vino de abajo y se impuso al Perulla en cinco partidos, o sea, tres victorias por dos. El último de los choques, el quinto, reñidísimo, se decidió en cinco sets. En aquel duelo por el Scudetto en 2019, en la Superliga hubo cuatro cubanos, Simón, Osmanis, Juan Torena y Juan Di Leal por el Chivitanova y Wilfredo de León por el Perulla, una cifra que los bolivoristas formados en la escuela cubana han mejorado para la final de esta edición, o sea, de la que se avecina. Además de los cuatro mencionados, también integra el Chivitanova, el joven Marlon Yang. Pero les propongo escuchar algunas consideraciones que brindó a la radio cubana Simón poco antes de viajar a Perulla, donde, reitero, arranca este miércoles la gran final de la Superliga de Italia. Pienso que ese también es mérito del trabajo duro que hemos venido haciendo también y que se nos reconoce a nivel mundial, ¿entiendes? Entonces estamos entre los más grandes equipos del mundo y eso también nos permite llegar a las finales, ¿no? Porque no es solamente porque somos cubanos, sino porque también tenemos otros compañeros de equipo que son grandes jugadores. Y sí, en las diferentes ligas del mundo hay bastante cubanos. Ahora en Francia hay muchos cubanos involucrados en las semifinales y eso es bonito porque significa que Cuba tiene talento y el talento es bien demostrado, de una manera o de otra, pero lo seguimos demostrando que somos grandes jugadores en el mundo del bolívar, aunque si no estamos entre los primeros como los nacionales. Pero pienso que poco a poco vamos a ir llegando a los primeros niveles y que estos jóvenes de ahora que nos van a representar bien. Somos jugadores de alto nivel y en estos momentos estamos demostrándolos, entonces esperemos que eso que está sucediendo ahora siga sucediendo como tiene que suceder. Ahora mismo estamos concentrados y pensando en jugar la final y pienso que León también seguramente de su parte a tratar de llevar a su equipo a título. Estamos tratando de pensar lo menos posible en el resultado y pensar en jugar partidos, partidos después de cada partido. Perú ya no tiene solo León, tiene diferentes jugadores que son bien bravos. Tiene Solé, tiene Teros, tiene a Musaz que es el opuesto nuevo, tiene a Plosinski y tiene un buen entrenador, entonces será bien difícil enfrentarlo. Y en una final nunca se sabe, son cinco juegos y el que gane tres es campeón, entonces si pierdes uno tienes chance todavía de recuperarte, entonces todo es cuestión de no rendirte. En la temporada 2019 se enfrentaron en la final Perú ya y la Lube. ¿Cómo ves el equipo actualmente y cómo ves la final teniendo en cuenta lo que pasó en aquella ocasión, una final bien reñida, la que se avecina ahora a partir de este miércoles? Bueno, estos son dos años después, pienso que no es nada igual, ya tiene más tiempo aquí en Italia. Pienso que será una final reñida, la Lube y Perú ya son dos equipos que se conocen bien y eso es lo que la tendrá bien reñida la serie, que seguramente se decidirá por detalles porque es todo cuestión de detalles cuando son dos grandes equipos. Consideraciones del estelar Robert Landis y Simón. Hace dos años el chivitano Bavino de abajo, reitero, perdía un triunfo por dos, pero reaccionó y logró dos victorias consecutivas para llevarse el título en la Superliga. En toda la historia, un total de 11 cubanos han estado en finales de la Superliga de Italia, una cifra bien elevada, y además en 15 finales ha habido presencia de al menos un cubano, un voleibolista cubano en la cancha. Esta vez reitero, serán cinco cifras récord de cubanos en una final de la Superliga de Italia. Muchísimas gracias por la sintonía.